El amor, uno de los grandes temas universales causantes que se abandonen reinos y familias o se inician guerras como la de Troya. Hoy vamos a hablar de las tres fases del amor, el deseo, la pasión y el apego. ¿Quieres saber qué significa cada una de ellas? Soy Fabiola Beckman, psicóloga y coach transpersonal y te invito a que me acompañes aquí en Espacio Público. Empezaremos definiendo qué es el amor. El amor es el deseo intenso de conectar y estar unido a otra persona. No es una emoción, sino una motivación. Es una fuerza que conduce hacia la persona amada. El amor aparece en cualquiera de estas situaciones. En el deseo sexual, en la pasión hacia una persona en especial y en el apego que se genera con una pareja. Como ya lo habíamos dicho, vamos a dividir el amor en tres fases. La fase 1 tenemos el deseo. El deseo lo entendemos como la líbido, la atracción sexual que se genera hacia cualquier persona independientemente que nos resulte interesante, con la finalidad de acostarnos con ella. El deseo en el cerebro pasa en cuestión de minutos. Es simplemente un flechazo. ¿Cuándo acaba el deseo? El deseo se sacia rápidamente y cuando el momento se acaba, te das cuenta que no fue una relación, sino exceso de testosterona y dopamina. Las personas que actúan por sus deseos sexuales, pero que buscan en el sexo la satisfacción de una necesidad emocional, suelen sentirse decepcionadas o culpables cuando se acuestan con alguien. Porque lo habitual a nivel cerebral es que el deseo se sacie rápidamente, pero las necesidades emocionales no. En la fase 2 tenemos la pasión, que es cuando el deseo sexual se orienta no de manera indiscriminada, sino hacia una persona en concreto o varias, a las que se le ha dado un significado especial. Y no podemos parar de pensar en ella. Entonces hablamos de estar enamorados. A nivel cerebral se segrega la dopamina, que es la hormona del placer, la noradrenalina encargada de la activación y la serotonina responsable de nuestro bienestar, lo cual estropea nuestra racionalidad. Y organiza comportamientos para que alcancemos la meta de estar cerca de esa persona. Y esto se sobreactiva cuando la persona no nos hace caso. ¿La pasión se acaba? La pasión dura entre 5 meses a 1 año. Suele acabarse a los 17 meses, porque si no el cerebro se muere de sobredosis. Si permaneces enamorado mucho tiempo, tu toma de decisiones, pensamiento lógico, planificación e inteligencia dejan de funcionar. La pasión debe acabarse para que podamos sobrevivir. En la fase 3 tenemos el apego. Es la motivación que permite nuestra supervivencia cuando somos bebés. Los padres generan vínculos de apego hacia los hijos y de adultos lo generamos hacia la pareja. A nivel cerebral se segrega la oxitocina, que es la neurohormona de los abrazos. Estas están relacionadas con los orgasmos, generando un sentimiento de confianza hacia la persona. Las caricias también producen apego. El contacto ocular frecuente fortalece el vínculo y la capacidad de atención, que es el aumento de la noradrenalina y la percepción de los estados emocionales de la pareja a través del lenguaje no verbal. ¿Existe el amor eterno? El amor estilo apego también tiene fecha de caducidad, exactamente cuatro años, que es el tiempo suficiente para que una cría humana pueda ser cuidada y sobrevivir sola a partir de ahí. Todo ello a nivel biológico, lo cual no quiere decir que las parejas no pueden aprender a mantenerse unidas. Comprender tus propios sentimientos puede ser un gran desafío, pero al hacerlo te ayudará a descifrar qué es lo que realmente sientes por esa persona y cuál será el posible futuro de su relación. Soy Fabiola Beckman, psicóloga y coach transpersonal. Si necesitas una asesoría personalizada, puedes ubicarme en las redes sociales que salen en pantalla. Me despido y nos vemos en una próxima edición de Espacio Público.